hola amigos de la cocina de judy hoy les traigo unas brochetas de pollo los ingredientes para estas recetas son una pechuga de pollo palillos para las brochetas acá tenemos una cucharada de sazón en polvo un diente de ajo triturado o huelas de pimiento y orégano triturado fresco por acá tenemos pimentón dulce 5 pimientas molida o de la que usted tenga también tengo aceitunas rellenas pimientos de colores una cebolla y salsa china o salsa de soya adobamos o sazonamos las pechugas con los ingredientes mencionados anteriormente colocaremos el agrio de medio limón esto le resalta el sabor una vez tenemos todos los ingredientes mezclados tapamos y reservamos ahora vamos a picar en cubitos o cuadritos los pimientos y la cebolla amigos les invito a que si aún no son miembro activo de nuestro canal se suscriban activen la campanita y nos regalen un me gusta también compartan nuestros vídeos para así llegar a más personas y ayudar con el crecimiento de nuestro canal no olvides dejarnos un comentario diciendo desde dónde nos siguen y qué receta les gustaría que preparemos una vez tenemos ya listo los vegetales bien picaditos es momento de armar las brochetas comenzamos poniendo vegetales y carne yo los fui colocando en este orden pero usted lo puede colocar como mejor les guste también les recuerdo pueden utilizar zucchini y pueden utilizar hongos si no los quieren hacer de carne de pollo pueden utilizar carne de res pueden utilizar carne de cerdo o también pueden utilizar camarones esta es una receta fácil y sencilla muy práctica para compartir en familia y con las amistades colocamos una sartén en la estufa y engrasamos un poco una vez esté caliente vamos a colocar los pinchos o brochetas bajamos un poco el fuego y tapamos pasados unos minutos vamos volteando nuestros pinchos para que la carne vaya sellando y vaya tomando la cocción por ambos lados mientras vamos volteando vamos colocando un poquito de la salsa barbequí para que vaya tomando mejor color para 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 una vez sellada para que la carne tenga una mejor cocción pondremos un poco de líquido y tapamos recuerde que le estamos haciendo en una sartén no a la parrilla y miren el color que va tomando ya nuestros pinchos o brochetas están prácticamente listos ya nuestro plato está listo así ha quedado amigos buen provecho y a disfrutar sígueme para más recetas como esta nos vemos en un próximo vídeo